Sabemos que El Desafío es uno de los programas más vistos en Colombia y también internacionalmente, ya que este es bastante emocionante y al ser un reality llama mucho la atención de todos los televidentes. Para muchas personas es un sueño estar en este programa, se esfuerzan cada año para llegar a este punto que además de regalarle mucha fama, también les da la aventura más grande quizás de su vida. Hola amores, qué rico saludarlos, yo soy Mar y esto es MarTV y como ustedes saben yo cada año les traigo información acerca del desafío de bots y ya estamos cerca a que empiece este reality, así que por supuesto este año tampoco va a ser la excepción y hoy quiero contarles algunas cositas que sé y que me contaron por ahí de lo que será este reality en este año 2023. Primero que todo el desafío en esta temporada también será desafío de bots, aunque a muchos no les gustó la idea, pues porque supuestamente ya están cansados de este formato que siempre se repiten las pruebas, sabemos que esto empezó por la pandemia, pero pues ya estamos en un punto donde muchos realities y programas están en la normalidad, la gente quería ver nuevamente el desafío de antes, donde viajaban a algún país, a un lugar diferente, a una playa, pero bueno, al parecer esta será la última versión que harán del desafío de bots y próximamente volverán a las versiones anteriores que hacían. Otra de las novedades que vamos a tener es que ya Gabriela Tafur no estaría en este programa como anfitriona porque estaría grabando en otro programa de caracol que creo que es la vuelta al mundo en 80 días, algo así, 80 risas, no sé, algo parecido. Entonces, pues no estaría en esta versión ya que el desafío ya se está grabando y pues ella está en este programa. Entonces que supuestamente ella no estará. Muchos se alegraron por esa noticia ya que decían que ella tenía preferencias por algunos equipos, aunque pues no sé, pero no se sabe quién será la próxima anfitriona. Por ahora no sabemos quién estaría acompañando a los participantes y a Andrea Cerna en este año. Esta nueva versión del desafío se estrenará quizás a finales de febrero o inicios de marzo, más o menos entre estos dos meses. Así que ustedes tienen que estar súper pendientes y yo además estos meses también les voy a estar brindando toda la información para que ustedes estén súper atentos de cada detalle que se va a ver en el desafío, señores. Así que los invito para que se suscriban a mi canal si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de todo lo que va a pasar con esta versión del desafío de bots. ¡Chau!